Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Quiero rescatar de parte del ex ministro, los ex ministros Ortiz y Santos, una posición concreta, concretísima, de qué es lo que ha venido ocurriendo con los procesos de repotenciación de la refinería. Igual es desde adentro la corrupción, igual son colaboradores íntimos, esto sí, probadamente íntimos, íntimos, se entiende el público de las autoridades de gobierno que han estado perpetrando este tipo de ejercicios que perjudican al erario nacional. ¿De qué calidad, de qué calibre ustedes pueden calificar a este tremendo episodio que no le vamos a dejar ausente de un examen puntual y perseverante? Porque hay cualquier cantidad de elementos verificados, no verificables, sino verificados, con los cuales la justicia tomada por el régimen no hace caso. Miren ustedes, el fiscal a última hora resuelve ir a ver qué dicen en Panamá. Y apenas llega el señor ministro fiscal, le dice, es como que él va a donde sus cuates, autoridades panameñas, que no se libran de un prejuicio de parte nuestra, y le dice, a este hay que tomarle preso. Y entonces le toman preso. Llega, aterriza, conversa con las autoridades y de inmediato le capturan a este señor. ¿Cuántos más de estos que perjudican a un montón de gobiernos en todo el planeta y especialmente en América Latina? Con tanto bandido que roba los dineros de los estados, le roba a la gente latinoamericana. Allá van a dar todos estos capitales mal habidos. Y por eso surgió el tema de los papeles de Panamá, que no son sino escrituras de empresas. Usted tiene la palabra, ingeniero Ortiz, ¿cómo concibe usted esta situación de Petroecuador? Bueno, yo creo que tenemos primero que agradecer a los medios, porque por ahí comenzó a destaparse toda la corrupción que se ha generado a lo largo de estos 10 años. Ahora, sin lugar a dudas, haciendo un símil con lo que estábamos hablando anteriormente. Si no fuera por los medios, ¿cómo se manifiesta? Los que saben, los que tienen algo de información, para que la ciudadanía se entere de que no todo esto estaba bien manejado. Por el contrario, habían tantas denuncias sobre corrupción. Y luego, pues, se han enterado, los ciudadanos, igual en este caso, yo, perdón, la personalización, se han enterado a través de los medios, y hay que dar gracias a los medios. Y finalmente, se ha podido detectar, y finalmente, ya hay personas que han sido judicializadas para tomar la expresión suya, y ese es el camino. Es decir, que funcione la justicia. Tenemos dudas, muchos tienen dudas, han demostrado las dudas, han demostrado el sesgo con el que se maneja la justicia, la administración de justicia. Ese es parte del problema, de otro problema, que también es corrupción. Es el problema de la falta de independencia de las funciones, de los poderes. Y entonces, esa concentración al estilo, voy a tomar el mismo ejemplo, de París, no, no, Luis XIV, no, el Estado soy yo, dijo el presidente, en alguna ocasión, el Estado soy yo. Ahora la cosa, doctor Santos Albite, ¿de qué calibre y de qué características son? Tomando en cuenta este presidente, que yo tengo que trasladarles, porque ustedes también han sido administradores de Petroecuador. Por supuesto, mire Gonzalo, ¿qué expresidente de Petroecuador ha sido puesto en prisión? Ningún. No quiero decir que hayan sido santos. En ninguna época. Pero le voy a decir una cosa, antes había institucionalidad. Usted sí es santo, porque es santo, institucionalidad. Había un directorio de Petroecuador con representantes de la Junta de Planificación, del Ministerio de Industrias, de las Fuerzas Armadas, de los sindicatos. Entonces, los contratos se hacían por licitación. Este gobierno le metió en el calabozo más profundo, de la cueva más profunda, a la señora licitación. Va a tener manos libres y robarse. Hablemos claramente. Es sólo con la transparencia que haya criterios divergentes. Mire, muchas veces los señores delegados de las Fuerzas Armadas tenían un criterio opuesto. Decían, no me gusta este contrato, quieren este cambio, no hagan esto. Pero se discutía. Hoy no hay nada. Secretismo. Todo. Giro del negocio. Una frase falsa. Para darse a dedo. Fíjese, ¿qué hacía el señor Bravo? La tía, la mamá y la abuelita hacían tres compañías y a ellas le daban. Ha sido un saqueo monstruoso. Cuando cambiaron la ley para permitir el saqueo, porque estas, estos son una organización cleptócrata. Es una cleptocracia. Todo lo hicieron con una suavidad, ¿verdad? Claro. Hay muchos procedimientos, mucha burocracia. Esto de la licitación toma tiempo. La refinería hay que mejorarla en siete meses. Se demoraron siete años. No, no, no. A pretexto de agilidad. Todo el mundo hace licitación. Mire, toda organización tiene que hacer una licitación. Esto del giro del negocio, romperlo. Si el presidente de la república quiere dar una demostración de honestidad, diga, de hoy en adelante, todo contrato es por licitación. Que ese sí, por los montos que sean, ¿verdad? Esa es la honorabilidad. No declarar, soy honorable y los que me critican son unos mentirosos. No, no, no. Hemos llegado tan bajo, tan bajo, que mire, usted puede entrar y sus radioescuchas lo deberían hacer a la página de Transparencia Internacional, que es una organización que mide la corrupción y la honestidad de los países. Estamos en el puesto ciento siete de ciento veinte, ciento treinta, ciento siete. Y estamos empatados con varios países en este puesto ciento siete y si usted ve y les pone por orden alfabético, ¿verdad? Usted tiene Costa de Marfil, primero, Ecuador y luego Togo. Estamos en la mitad de dos países africanos. ¿Cómo vamos a traer inversión? ¿Cómo vamos a pedir respetabilidad? Y la gran corrupción y eso, mire Gonzalo, México que hablan de PEM es corrupta, México es menos corrupto que el Ecuador en este índice de Transparencia Internacional. Brasil, con el caso de Petrobras, es menos corrupto que el Ecuador y todavía hagamos algo, no declaraciones, no le metamos preso al señor Villavicencio, así no combatimos la corrupción al revés, así toleramos la corrupción, querer silenciar al que denuncia, eso es horror, eso es monstruoso, ni en el África, ya estamos más abajo. ¿Cómo les resumiría usted la historia de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas? Y si hay un poquito de tiempo, esta otra del Pacífico que están loquísimos por alcanzar un crédito que ya dice que lo tienen asegurado con un consorcio de países, por los 10 va China, la contribución crediticia de China, y por los 5 restantes, porque son, perdón, 4 restantes, 14 dice que tienen ya prácticamente conseguidos o asegurados en términos de créditos, les dejan aparte de los 7.700 millones de alícuota de pagos que queda para que el próximo gobernante incluya a Lenín Moreno, si es que él fuera el ganador de la elección por cualquier vía, y esto tiene un significado especial porque hay escepticismos y dudas sobre la pureza de estas elecciones, y ahí vamos a estar con los ojos en la mira, pero yo le digo qué es lo que realmente ocurrió con estas dos refinerías y cuál es la tentativa que hay que ojalá truncarla porque 14 mil millones adicionales de deuda a los 7.700 que va a tener que reunir cualquier gobierno para pagar un alícuoto anual de la suma de las obligaciones de deuda pública nos vamos a morir en el intento de pagar no va a haber manera la situación es trágica dramática para nuestro país y de esto le voy a decir al general Moncayo ya mismo está ya con nosotros no hablan los candidatos qué es lo que van a hacer claro si es una cruz que van a recibir de herencia una cruz de deudas imagínese 7.700 hasta este momento y si deja firmando la administración correa los 14 mil millones de la refinería del pacífico hay que sumarle 1.300 millones más intereses o sea 9 mil millones tendríamos que pagar al año no tiene el Ecuador no tiene capacidad de pago sobre el tema de la refinería nueva o el proyecto de refinería nueva definitivamente se ha perdido una vez más la oportunidad de hacer un proyecto pero las circunstancias nos abren otras oportunidades había señalado el día de ayer aquí mismo con usted que en los Estados Unidos el consumo de petróleo es cada día menor esto deja una capacidad libre de refinación de petróleo crudo propio de Estados Unidos para que pueda abrirse muchas oportunidades de comercio y en este caso el Ecuador necesita producto puede intentar hacer un acuerdo de maquila cualquier tipo de acuerdo que le permita al Ecuador satisfacer su demanda interna de derivados como lo hace en este momento no es decir no es necesario construir refinerías porque ya hay suficientes refinerías libres que van quedando en el mercado que podrían ser sujetos de una serie de actividades de comercio bilateral y esto me lleva precisamente al tema de la pregunta sobre la refinería de Esmeraldas una forma de explicarlo a la ciudadanía es que la refinería de Esmeraldas es como un Toyota del año 1960 al que le han cambiado el motor las llantas etcétera y sigue siendo un Toyota del año 1960 con motor nuevo y con llantas nuevas el problema no está ahí el problema nunca estuvo ahí Petroecuador internamente ya lo había alertado la reforma la reconstrucción la repotenciación iba pegada de lo que se llama alta conversión de los hidrocarburos ¿para qué? para procesar lo que hemos descubierto porque llevamos más o menos unos 25 años de seguir descubriendo petróleos pesados entonces había que hacerlo en ese contexto eso es Fernando mire es un absurdo hacer esta refinería es un absurdo los planos que se hicieron fue para traer crudo venezolano que no va a venir ese crudo venezolano Venezuela y ya no tiene ese crudo liviano ya no está produciendo tenemos que hacer de nuevo desde cero hemos botado la plata miserablemente y corruptamente mire el terreno desde el primer paso ya es corrupto el terreno estaba evaluado en 200 mil dólares ¿sabe cuánto pagaron? 9 millones de dólares desde ahí hay corrupción estaba estaba evaluado en cuánto el avaló catastral 250 mil dólares y pagaron 9 millones se han gastado 150 millones de dólares en gerencia de un proyecto que todavía no comienza si la gerencia del proyecto es de que se pone la primera piedra 150 millones hasta el presidente de la república se asombró el mamitico de ex ministro de recursos estratégicos creo que hizo estos milagros licencias se han comprado licencias para usar crudo venezolano y ya no está disponible ese crudo hay que hacer todo de nuevo si siguen con este proyecto es más si quieren se necesita una refinería de licitación que hagan concesión que alguien que tenga su plata la riesgue no 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 cuidadito no deuda no deuda sería un crimen de lesa patria el endeudarse en un proyecto corrupto como este si quieren que se haga que lo haga con la empresa privada con su plata así es tan rentable como dice señoras y señores estamos buscando la verdad la verdad